Mira que estoy a la puerta y llamo Si uno escucha mi voz y me abre Entraré en su casa y comeré con él y él conmigo Apocalipsis 3.20 Llamaste a la puerta de mi corazón Sentí un llamado tan especial Sabía que eras tú, pero tengo de él Seguiste insistiendo, llamándome Por eso hoy me he decidido por responder a tu amor Desde hoy dejaré todo mi pasado Basta ya, no daré un paso hacia atrás Yo quiero que tú reines en mi corazón Desde hoy dejaré todo mi pasado Basta ya, no daré un paso hacia atrás Muéstrame y enséñame mi misión Llamaste a la puerta de mi corazón De mi corazón Sentí un llamado tan especial Sabía que eras tú, pero te ignoré Seguiste insistiendo, llamándome Por eso hoy me he decidido por responder a tu amor Desde hoy, desde hoy Desde hoy dejaré todo mi pasado Basta ya, no daré un paso hacia atrás Yo quiero que tú reines en mi corazón Desde hoy, desde hoy Desde hoy dejaré todo mi pasado Basta ya, no daré un paso hacia atrás Muéstrame y enséñame mi misión Lo quiero que tú,aréts en mi corazón Subtitulado por Jnkoil Adios Gracias por ver el video.